Oye, párate para luchar por nosotros. Hola, compadre. No vengas arrastrándote a mí si te hieren. ¿Qué coño? ¿Que no eres doctora? No. Ahí está mi bebé tigre. Esas provisiones médicas volverán a reunir a muchos guerrilleros Gracias Loki también está agradecida, aunque no lo demuestra Traer a la moral fue una decisión inteligente Este lugar necesita sangre joven Nos animan, ahora debemos convencer a Lorenzo La mitad de estos abuelos le prestan mucha atención Honron dijo que Lorenzo iba a visitar una instalación de biovida Pero lograr que él haga algo es como querer sacar a un tanque de lodo de costado Voy a recordarle la razón por la que luchamos Y tú llevarás a biovida hasta donde él esté Solo tienes que entrar sin que te vean Tomar fotografías de cualquier cosa sospechosa y salir Para hacer unas simples instalaciones de investigación Tienen más armas que batas de laboratorio Ahí esconden algo, bebé tigre Y se lo estamparemos a Lorenzo en plena cara Sea lo que sea Espero que sepas usar bien la cámara ¿Cómo dicen ustedes? ¿Sin filtros? Gracias Queridos Gracias por ver el video. 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 ¿Esto es lo que hacen con todos los farias? Gracias. ¿Qué? Ingeniero a la vista. Ataca. ¿Qué? 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 esta mierda es del tratamiento del cáncer. ¿Qué les hacen a estas pobres personas? ¡Coño! Usan a las personas como si fueran ratas. ¿Qué están probando? Castillo tiene que pagar por esto. Necesito más fotos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué carajos hay en el lago? ¡Vinga! Son muchos. ¡Viva el carajo! Hay muchos cuerpos en el agua. Tengo que fotografiar esto para Lorenzo. Estas deberían bastar para convencer a Lorenzo. Tigre. Ya tomé las fotos. No creerás lo que le hacen a nuestra gente. Es horrible. No, yo sí lo creo. Pero debemos convencer a Lorenzo. ¿Qué hay de Gabriela? No sé qué decirte. Ya no está con nosotros. Ay, lo presenté. Bueno, vuelve al campamento con esas fotos. Es hora de que Lorenzo abra los ojos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ron Ron hablaba. Deslízalo. A la izquierda. ¿Crees que son libres? Mierda. Esto es por lo que pelean libertad y la moral. Nos odian, pero al menos hacemos algo al respecto. Nadie merece esto, Lorenzo. Esto está pasando en todo Yara. Solo que no lo ves desde lo alto de la montaña. No puedo seguir viendo esto. Yo no voté por Castillo. La guerra terminó. Qué desperdicio. Agitaste el avispero. Está bien. No creo que Loki Mama se nos una. Nadie, vuelve a el agujero. Las cosas se pusieron serias. Debemos reunir a nuestra gente y hablar de lo que sigue. Tenemos a estos... ¡Dales! Tenemos a algunos. A todos. Tu gato se ve hambriento. Ven aquí. Un saludo. Vamos. Hasta luego. Vamos. ¡Los días! Gracias por ver el video. Cuando tenía tu edad, vivía cada momento como si fuera el último. La adrenalina arde en la batalla, y la pasión aumenta. El amor durante la revolución era como el campo de batalla, complejo y empapado de ron. Lastimé los corazones de cientos de mujeres que querían más de mí durante esos días. Miguelina, la dulce Miguelina, cometí un crimen de guerra con su corazón. Fue mi primera amante. Cuando me dijo te amo, uy, soy un cobarde. Hoy, al evaluar el daño que he hecho, me doy cuenta de que debo repararlo. Necesito que le lleves esta carta. La mente de Miguelina sigue en guerra con Gabriel Castillo y... Quizá también un poco conmigo. Intenté visitarla, pero puso un muro alrededor de su corazón lastimado. Quizá mi carta pueda cambiar eso. Tu amabilidad es el sol en el crepúsculo de mi vida. Cuídate. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga! ¿Una explosión en la puerta? ¡Escóndanse, guerrilleros! ¡Espera! ¡Un momento! ¡No una carta! ¡Ya perdiste tu autoridad! ¡He sobrevivido tanto aquí que debo estar haciendo algo bien! ¿Qué fue eso? ¡Tengo una carta de parte de Lorenzo! ¡Soy guerrillera! ¿Miguelina? ¿Quién eres? Soy un amigo de Lorenzo. ¿Eres uno de sus hijos? ¿Qué? No, escucha. Traigo una carta de su parte. ¿Una carta? ¿Por qué no lo dijiste antes? Lo hice. Tres veces. ¿Lorenzo se disculpa conmigo? ¡Ay, mi corazón... ¡Ay, mi corazón! Siento que vuelve a latir. ¡Las alas de las mariposas me elevan! ¡Genial! Bueno, yo me despido. ¡Shh! ¡Estoy leyendo! Lorenzo, ya le entregué tu carta a Miguelina. ¿Por qué no me advertiste de sus trampas explosivas? ¡Dios mío! ¡Esta herida! ¿Estoy bien? Gracias por preguntar. Miguelina también. Solo está atrapada en el pasado, como muchas leyendas. Espero que mi disculpa haga que deje ir el pasado. Bueno, Dani. ¡Vuelve, por favor! Hay otro favor que necesito pedirte. ¡Bien, Lorenzo! ¡Bien, Lorenzo! ¡Bien, Lorenzo! ¡Bien, Lorenzo! ¡Gracias! 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 ¿Ese gato te obedece? ¡Gracias! 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 Debo asumir las consecuencias... ¡Horrería! ¡Gracias! ¡Debo volar! Definitivamente eres de esperanza. ¡Estoy en un apuro! No sé cuánto saben de historia los jóvenes, pero nuestra revolución fue un baño de sangre. Yara tuvo muchísimas bajas y muchas mujeres hermosas se quedaron viudas, solas, anhelando sentir algo más que desesperación. Soy el responsable de cientos de bebés de la victoria. Los engendré, pero no fui su padre. En lugar de hacer lo correcto, corrí a los brazos de otra mujer. Cientos de madres me han escrito durante décadas. Me enviaron fotos de mis hijos. Negué todo. Me escondí en esta montaña. Nadie se puede esconder por siempre. La culpa de ser un mal padre me está destrozando. Me avergüenza mucho verlos. Y francamente, me aterroriza un poco lo que puedan hacerme. Por eso escribí estas cartas. Son pocas para empezar. ¿Puedes entregarlas por mí? Te enviaré las fotos de mis hijos. Las que me enviaron sus madres. Eres inteligente. Seguro puedes averiguar dónde viven con solo verlas. Gracias, Dani. El viento te proteja en este viaje para reparar corazones. ¿Qué? ¿Qué? El viento te proteja en este viaje. Gracias. 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 Auf. Danny. ¿Qué pasa Lorenzo? Alguien me ayudó a enviarte fotografías de las fotografías de mis hijos a tu teléfono. Lo hicimos con ayuda de este teléfono. Entendido. Gracias. La tecnología actual puede hacer cosas maravillosas. Cuando tenía tu edad, si tomabas una fotografía, tenías que revelar el negativo y hacer una impresión. Eso tomaba una semana. ¿Te imaginas esperar una semana para ver una foto? Ya sé. Debo irme. Esos teléfonos. No sé por qué los llaman así si son computadoras de bolsillo. Si una persona hubiera tenido uno de estos en 1967, podría haber controlado el mundo o destruirlo. Imagínate. Sí, es una puta locura. Oye, debo matar a un jaguar. Dani, apuesto que en 50 años podrás matar a un jaguar con tu computadora de bolsillo. Yo nunca veré algo así. Solo puedo imaginarlo. Así es la vida. Buena suerte. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿La moral acepta nuevos miembros? Depende. Espera, hay un límite de edad. ¿Qué? ¿Me aceptas? Gracias, Carlito. Las flexiones no mienten. ¿Qué? 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 Por eso? ¿Qué? 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 Amén. Amén.